Son dos casos, los dos en Nuevo Laredo, son dos episodios distintos. Un episodio en donde fallece un elemento del ejército y también fallece una civil, una enfermera. Y sí tiene que ver con delincuentes que disparan a una camioneta del ejército. En los dos casos se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y el ejército está dando toda la información. Ese es un caso. El otro caso es un caso similar, pero con la Guardia Nacional, en donde hay una agresión a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional responde y también hay dos civiles fallecidas, entre ellos una niña. En ambos casos, desde el primer momento fue informada por el general secretario y de parte de él de inmediato se presentaron todas las pruebas que se requieren y disposiciones que se requieren a la Fiscalía General de la República. Hay que decir algo muy importante. Nuevo Laredo es el lugar en donde más agresiones tiene, donde los grupos delincuenciales agreden más a las Fuerzas Armadas, tanto al ejército como, en su caso, a la Guardia Nacional. En caso de que haya una actuación, una mala actuación de algún elemento del ejército, de la Guardia o de algún oficial, serán sancionados. Pero hay que esperar a las investigaciones y la cercanía que se requiere siempre con las víctimas.